Desde que iniciamos la gestión, decidimos poner en valor todos los espacios para la memoria de la provincia de Buenos Aires. La inauguración de este espacio para la memoria es bastante especial porque se trata de un espacio no solo que nos recuerda a quienes han pasado por acá, sino que además se trata de un espacio para la memoria que implicó un trabajo arqueológico para encontrar el sitio, el centro clandestino de detención, esta parte de la cacha que había sido rigurosamente, prolijamente, planificadamente demolida para ocultar las pruebas. Terminar esta obra tiene un valor especial porque la obra pública también es esto, la obra pública también son espacios de cultura, son espacios de enseñanza, son espacios de historia, son espacios de memoria, verdad y justicia. Donde campea el negacionismo a nivel nacional, acá existe, subsiste y florece la memoria. Hoy por la mañana firmé la resolución que instruye que se incorpore en la currícula de manera obligatoria para todo aspirante al servicio penitenciario bonaerense, la visita y la capacitación en este centro, no puede haber de aquí al futuro ningún integrante más del servicio penitenciario bonaerense que pretende ejercer la función pública sin conocer que en otras épocas la fuerza que hoy integran participó de los crímenes más aberrantes que puede haber como el genocidio y el exterminio. Estoy embargada de emoción y me sale decir no nos han vencido. Saber que Laura estuvo acá, los días que pasó, los días que vivió, lo que le pudieron haber hecho y lo que le hicieron. Esas tres palabras que tenemos, verdad, memoria y justicia que sea una realidad y sobre todo, nunca más. Los lugares que fueron emblema de la represión están siendo puestos en valor para que haya siempre memoria, verdad y justicia. Para la ciudad es un acto de reparación que yo le agradezco mucho a Axel, a Matías y a Juan Martín y a todos.